¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos a Palomitas Flow, el canal más perrón. Si quieres un saludo, corre al video anterior en este momento y deja tres comentarios. Todos los que lo hagan serán saludados. Las caricaturas pueden parecer algo bastante inofensivo y uno nunca se imaginaría que dentro de ellas hay cosas creepy o aterradoras. Pero ya hay bastantes vestigios, bastantes grabaciones y testimonios de personas que encontraron cosas muy, muy creepy. Y muy misteriosas dentro de algunos episodios. Hoy veremos los más aterradores. Si eres valiente, suscríbete en este momento. Y si no, también. Gracias por suscribirte. Ok, este primer episodio creepy es algo extraño porque fue grabado en Estados Unidos. Supuestamente hubo un corte de la transmisión mientras pasaban Bob Esponja en Nickelodeon. Es el canal oficial, de hecho podemos ver el logo. Está justo aquí. Como pueden ver es Nickelodeon. Pero lo aterrador es que se detuvo la transmisión y empezó como a hacer sonidos extraños. Bueno, véanlo por favor. Al inicio todo normal. Ahí va el Bob Esponja corriendo. Todo muy normal. Como pueden ver, pues ahí ya no, no está nada normal. Se quedó quieto, está tirado. Se repite la voz una y otra vez. Ahí se cortó, ya no acabo de decir Bob. Spongebob, ya todos sabemos que es Bob Esponja. Y miren, ya pasó bastante tiempo. Ahora dices, ah, ya voy a continuar, pero... Eso es muy, muy extraño. Ok, hasta este momento, después de 46 segundos, ya dice, ok, tenemos un problema técnico en Nickelodeon. Espera un momento y continuamos. Pero fíjense lo que va a suceder. Se corta la imagen. Luego dice Gary toma un baño. Como que ya ni continuó el capítulo. Vamos a ver si me aparece algo extraño. Esto es muy parecido a lo del capítulo perdido. Si saben, ¿no? Del desvivimiento de Calamardo. Y miren, nuevamente. Se vuelve a cortar la imagen. Es muy extraño, ¿eh? O sea, si yo veo esto en view, de verdad, no sé qué haría. Es algo muy, muy extraño. Imagínate que estás un día cualquiera. Llegas a tu casa, quieres ver la tele y sucede esto. Lo más creepy también es que se traba o se arruina la simulación en el momento en que se cae. Y hay mucho silencio. Miren, uno, dos. Son casi tres segundos de silencio en cada repetición. Y aquí hay una pausa más larga. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Hasta acá. La segunda pausa es aún más larga. Vamos a sacar los segundos. Tal vez sea alguna clave. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Y bueno, digan ustedes en los comentarios qué piensan. Yo veo esto muy, muy extraño. No parece una falla técnica normal. Escríbelo en los comentarios. Principalmente por estos silencios, ¿no? O sea, ¿por qué no apareció inmediatamente el mensaje de... Ah, tenemos un problema técnico. O sea, ¿por qué se quedó tanto tiempo así? ¿Será que los dibujos nos están tratando de decir algo? ¿O los animadores están tratando de poner algún mensaje oculto en estas escenas tan extrañas? El siguiente episodio aterrador sucede en Hora de Aventura. Tenemos a estos personajes que, bueno, tiene su muñeca de limón. Entonces, pues, hay un pequeño altercado. Le quiere quitar la muñeca. Se molesta. Algo hasta ahora, pues, normal. Una disputa cualquiera. Pero al golpearle las manos, se cae la muñeca. Y se destruye por completo. Se deshace. Pierde la razón este limón. Y se lo intenta comer. Este a mí personalmente no me gusta mucho. No sé si sea lo más adecuado que los niños y las niñas ven este tipo de contenidos tan creepys. Porque ustedes saben que también hay caricaturas para gente más grande, ¿no? Con ya temas más así de violencia. Pero, pues, o sea, que en este tipo de caricaturas de pronto de la nada aparezcan estas escenas. O sea, los animadores que hicieron esto, no sé qué estaban pensando. O sea, vean la cara del sufrimiento. ¡Pobre limón! Fíjense que esta escena donde sacan los ojos de esta manera tan extraña Me recuerda muchísimo a esa otra serie infantil, gringa, bastante vieja. Las aventuras del Peewee. No es de mis tiempos, obviamente. Pero ya había visto este pedazo, este fragmento del capítulo. Es muy, muy creepy. Porque, miren, ahí van a decir, ¡Ay, pues, no pasó nada! Le dan un ride. Pero fíjense, la señora de por sí ya se ve misteriosa. Andan viajando. Creo que es por la carretera que va para Michoacán. No estoy muy seguro. Pero fíjense, está diciéndole ¿Y a qué te dedicas, joven? Yo soy una. ¡Una! ¡Ni una! ¡No manchen! Ok, si les gustan las emociones fuertes, ahí les va otra vez. Ahí se está preparando. Y de pronto, toma a vuelo la señora. Y... ¡No se pasen el Peewee Ziggirt! Vamos a verlo en cámara lenta para apreciar los efectos. Bueno. Perdón, es que me están informando que hay una nueva aparición de una entidad demoníaca. Pero esta vez no es Baba Sazvedara, es su esposo. ¡Bobo Sazvedoro! Vamos con las imágenes. Te pido perdón por verte bailar y por ver cómo te equivocaste con la mayonesa. ¡No se preocupen, abuelito, pero sí perdónenme! Vamos a ver en cámara lenta la descomposición del rostro. ¡Wow! ¡Miren eso! Gracias a la tecnología podemos ver esta transformación paso a paso. Es impresionante. ¡Miren eso! Y ya en rápido se ve bien cañón. ¡No manchen! Aunque creo que el susto se ve un poco más actuado en cámara lenta. ¡Miren! ¡Aaah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sale duro! La siguiente caricatura creepy, como pueden ver, sí es Bob Esponja. No tengo nada en contra de Bob Esponja, pero bueno, es muy creepy. ¿Qué le vamos a hacer? Esta vez es uno de los episodios perdidos. Se dice que fue encontrado en el interior de un hospital. Esta cinta al inicio pues pareciera que es el típico Bob Esponja, ¿no? Normal, no pasa nada. Pero supuestamente hay un momento en esta grabación donde creo que ya sucedió. Se detuvo por completo. Se está como transformando el rostro de una manera extraña. De pronto vemos a la imagen de Bob Esponja parado ahí en la oscuridad. No entiendo nada. ¡Ah! Creo que es por el audio. Perdón, no le puse el audio. Vamos a escuchar qué dice. Pues aparentemente no dice nada, simplemente... Ah, no, sí, sí, sí. ¿Qué dice? Si alcanzan a oír lo que dice, díganlo en los comentarios. Esto está muy, muy extraño. Si oye como que están en un espacio con mucho ruido, no alcanzo a distinguir las palabras. Y aquí regresa al capítulo normal. Lo más extraño de todo esto es que estos capítulos parecen ser normales hasta que llega un momento cuando los papás supongo ya no se dan cuenta. ¡Faz! Cambia por completo y pues muestran cosas raras, aterradoras, terroríficas, perturbadoras, creepys, de miedo... Patitas pa' que las quiero... Esta siguiente estaba platicando con Sony y me decía ella ya lo había visto. Pero bueno, yo nunca había visto este detalle. Como ya saben, en Shrek aparece esta escena donde están encarcelados los tres osos. Y pues están abrazando a la mamá y el papá oso en una jaula. Y en la siguiente jaula está el hijo, ¿no? Más adelante pues todos se recuperan y se encuentran el papá oso y el hijo pues ahí juntos sentados. Pero pues nos preguntamos dónde está la mamá. Mucho más adelante en la historia podemos ver esto. Es ultra creepy. O sea, qué poca, ¿no? Bueno, o sea, eres animador de una empresa de estas tan grandes. Guionista, tal vez no sé quién decida poner a este personaje aquí. Pero que aparezca en el suelo. O sea, y que esté ahí llorando el osito porque sabe cuál fue su destino. El destino de su mamá. No sé, es muy muy aterrador. O sea, esto no es una caricatura para niños. ¿Están de acuerdo? Muy muy creepy. Esta siguiente la verdad nunca la había visto. Según es como una película clásica gringa. Una serie clásica. El niño quiere comer. Como ven ya está bastante pasado de tamales. Pero ya no puede comer más. Porque se le desaparecen las galletas instantáneamente de su mano. Su mejor amigo que pues tiene una cámara vieja. Dice, no te preocupes bro. Vamos a ponerlo mi chavo. Sin miedo al éxito papi. Vamos a poner esta cámara y vamos a ver en cámara lenta exactamente qué está sucediendo. Y por qué se desvanece en tus manos esa galleta. Cuando lo graban se dan cuenta que hay una lombriz que rápidamente sale de su boca y se lo come. Entusiante es que te pica la colita. Logran sacarla con una caña de pescar y de la nada llega un especie de explorador de la naturaleza australiano. De esos que luchan contra cocodrilo súper clásico. Y dice que él puede dominar a esta serpiente lombriz. Después de verla y de ver cómo está la situación. Sucede esto que sigo sin superarlo. Se la come. Se come a una lombriz gigante que salió del estómago del niño. Yo no sé ustedes qué piensan pero esta escena a mí me sigue dando escalofríos. Ya la vi hace rato y me sigue dando guácala. Ya de por sí es extraño esto, ¿no? Que salga de su boca. O sea, sí, sí entendemos todo lo de las lombrices. Pero no sé, no sé. Gan el tamaño de esa cosa. Una vez vi una operación de que le sacaban a un niño muchas lombrices. Y, oh, qué cosa tan horrible. Uy, esto se me atragó. Si les da asco esto, denle like. Este siguiente capítulo, bueno, no es ningún secreto que es creepy el tren Thomas. En este capítulo podemos ver que este tren llamado Henry está trabajando de manera natural. Todo corriente, todo normal. Pero llega un momento en que se queda como atascado en los rieles. Y dice, ¿saben qué? Yo ya no quiero avanzar. Yo ya me cansé de trabajar. El sistema capitalista me explota. Trabajo mientras estoy enfermo. Aunque tenga sueño. Aunque sean días libres, festivos, fines de semana. Trabajo todo el tiempo. Ya no quiero trabajar. Y entonces lo que deciden hacer después de este desplante. De esta protesta de un tren creepy. Es emparedarlo. Y dejarlo encerrado para siempre. Abandonado. No sé ustedes qué piensan. Pero que un trabajador diga que quiere descansar. Y lo encierren literalmente vivo. Tras concreto y tabique. Esto no debería aparecer en las caricaturas. O dime tú qué piensas. Escríbelo en los comentarios. Esta siguiente es una escena eliminada de la famosísima Zootopia. Que me imagino que muchas de ustedes ya vieron. Díganme si no la han visto en los comentarios. Yo creo que ya todos la hemos visto. Muchas veces incluso. Pero esta escena fue eliminada. Supuestamente es un padre oso. Bueno, están escapando, ¿no? Están inmiscuyéndose dentro de una fiesta infantil. Donde alcanzamos a ver al papá oso de lentes. Y al hijo oso. Y supuestamente le están dando como... Ahora sí que como la green card al osito. Le están diciendo que ya puede vivir en Zootopia. Pero tiene que utilizar el collar oficial de Zootopia. Ahí, ojo con eso. Recuerden eso. Se lo pone. Está muy serio. El papá, de hecho, no sabe si cerrarlo o no. Al final decide si cerrarlo. Se pone muy feliz. Se abrazan. Gracias, papi. Sí, de nada, hijo. No, en serio, gracias. Ya, cálmate. Vete para allá. Y entonces el osito se va súper emocionado. El papá como que le dice... No, espera. Es que no te he dicho que... Y tome la barbuna. Es un collar de electroshocks. El papá oso le puso un collar de electroshocks de electricidad al hijo. Para que en cualquier momento que se llegue a emocionar demasiado. O se pase de la raya. ¡Sáscale! Electroshock. Esto se me hace muy cruel, ¿no? No al maltrato animal. No maltraten a sus osos. Si tienen un oso, nunca lo vean sin pelo porque se ven así. Se ven de por sí muy, muy creepy, muy extraños. Si no tienen osos, tampoco los traten mal. Y aléjense de ellos porque hay gente que es atacada. Y saben Kung Fu. Entonces, si no eres un arte marcialista profesional. Mejor nunca te acerques a un oso. Y menos a uno creepy. Como en el video anterior de los maquillajes aterradores. Se los recomiendo. Está muy, muy aterrador. Y seguimos con películas taquilleras. Esta es otra escena eliminada. Pero esta vez de Frozen. De la primera. Esto que estamos viendo es el storyboard original de la película. O sea, son los dibujos originales antes de hacer la animación 3D. Podemos ver que hay dos soldados del castillo que están tratando de atrapar a Elsa. Como para llevarla de vuelta. Y ella utiliza sus poderes mágicos para congelarlos y levantarlos por los cielos. Y tú dices, ah, bueno, pues no pasa nada. Elsa tiene el poder. Pero se pone todavía peor. Porque supuestamente es tanta la ira de Elsa en esta escena. Que decide congelar sus cuerpos y luego romperlos como cubos de hielo. Que se rompen por alguna razón. Es bastante creepy porque nosotros no percibimos a Elsa como una reina sanguinaria de la nieve, ¿no? Y aparentemente eso era lo que querían los animadores. Díganme ustedes que hubieran pensado si hubieran visto esta escena. A lo mejor dicen, sí, la verdad sí, creo que sea su poder. O a lo mejor dicen, no, pues no tanto se pasó. Díganme ustedes en los comentarios qué opinan. Esta siguiente escena sí salió en televisión. No es un capítulo perdido. Realmente fue transmitido. Es cuando un inspector de sanidad llega al Crustáceo Cascarudo. Y pues por supuesto está muy nervioso Don Cangrejo. Porque pues el local está todo no en regla. Está todo sucio. Nadie sabe de qué es la carne de las cangreburgers. Bueno, en fin. Le dice al huevo esponja que pues están en problemas, ¿no? Cuando ven, el inspector ya comió a lo loco. Y está anotando cada detalle. Aún y cuando le encantó la comida. Ya dicen, no estuvo tan bueno. Y de pronto en las noticias se dan cuenta en fondo de bikini noticias. Que hay un estafador que se hace pasar por inspector sanitario. Para llegar a comer gratis a los restaurantes. Ellos inmediatamente se dan cuenta y dicen. Ese hijo de su... Ahora sí que se... Y ojalá se... Y luego se... Entonces dicen, no, vamos a darle veneno. O sea, ¿qué clase de resolución es esa? Le quieren dar veneno en su crang... Cangreburger, en su crang... Le ponen un calcetín, un papel de baño. Que bueno, queda así, horriblísima. Así, viscosa, asquerosa. Y antes de comerla prácticamente, cae desvivido. En ese mismo instante sale un nuevo reportaje de fondo de bikini noticias. Donde informan que acaban de encontrar al estafador. Y ya lo capturaron. O sea, que ese sí era un verdadero inspector de sanidad. A don Cangrejo lo único que se le ocurre es llevárselo al monte. A enterrarlo. O sea, sí entiendo que, ok, es un cangrejo, es una esponja, es una sardina. No, es ficción, es una caricatura, Carlos. ¿Pero qué mensaje le estamos dejando a las niñas y a los niños que ven esto? Yo no sé ustedes qué opinan. Esto a mí me parece ya muy pasado de la raya para una caricatura infantil. Muy creepy y muy aterrador. En este video de los episodios más aterradores de caricaturas creepys. Tenemos un capítulo más del Tren Thomas. El tren más creepy de internet. En este siguiente capítulo, pues podemos ver que están todas las locomotoras. Pues normal, todo tranquilo, están trabajando, vienen, van por los rieles. Pero aparentemente hay un problema porque la locomotora naranja como que se enoja, se molesta. Ya saben, se hacen de palabras, empiezan ahí. Pues qué tranza, pues tú qué traes. Y es que resulta que la locomotora naranja ya no tiene, pues como mucho trabajo, muchos pasajeros. Y deciden guardarla temporalmente, ojo ahí, en una especie de granero. Pues hasta que, pues tenga más clientela, más gente quiera utilizar esa locomotora. Pero el triste final es que empieza a crecer hierba, empieza a sacar un poco de tierra del cerro. Y con el paso del tiempo queda capturada viva la locomotora y nunca más la sacan de ahí. No manchen, ¿quién escribió esta serie? O sea, cada vez está más cruel. Pobres locomotoras, ¿creen que los trenes no tienen sentimientos? Termina aplastado ahí. Esta otra caricatura nunca la vi, honestamente. Es el autobús mágico de la escuela o algo así. Miren el año el 94, o sea, esa caricatura ya tiene más de 20 años, casi 30 años. Y resulta que, pues la maestra los llevaba como a viajar por el espacio o algo así en un autobús mágico. No me pregunten, estoy igual de choqueado que ustedes. Pero bueno, todos los niños andaban así súper felices y todo volando en el espacio. Hasta que llega un momento en que otra discusión. El tal Arnold se enoja con todos, típico. El típico güero que se cree mucho y que empieza a decir, o sea, yo no voy a andar con ustedes. O sea, si vengo al espacio me voy a sacar la selfie yo solo. Yo voy a hacer TikTok solo, no con ustedes. Y pues todos le dicen, ah, sí, pues sácate a la goma, no te necesitamos. Pero él empieza a hacer su berrinche de, ah, sí. Pues si no me necesita, pum, vale. Y se quita el casco. Y por supuesto, en el espacio hay distintos gases extraños que no podemos respirar como seres humanos. Y queda congelado y desvivido. O sea, imagínate que tú eres fan de esta serie y dices, ay, no, yo me identifico con el Arnold y pasa esto. No sé, siento que fueron demasiado lejos. Es muy aterrador este final. Y lo más extraño es que en el siguiente capítulo me imagino que salió vivo otra vez, ¿no? Y pues, ¿cómo explicas eso? Falta continuidad en esta historia. Esta es otra serie, pues, ya antigua. Es Pingu, el pingüino. Todo era en stop motion, en plastilina. La verdad estaba muy genial, pero en este capítulo deciden irse los papás de Pingu. Y de una manera, pues, muy cruel. Se van volando y lo dejan ahí, solo en el ártico, al pingüinito. Todo empieza a salir mal. La cama como que, pues, cobra vida, está poseída. Se lo lleva contra su voluntad. Y al estar solo y no tener defensa, una foca, una morsa, que me parece que son los mayores depredadores de los pingüinos, de hecho, en la vida real. Lo encuentra, lo atrapa. Y creo que este de por sí es uno de los villanos más creepy que he visto. O sea, digo, para la época y para hacer una caricatura... O sea, como una serie para chiquitos. O sea, esto era en stop motion. De hecho, no hablaban. Ustedes saben que las series para más pequeñitos ni siquiera hablan para que las puedan ver y, pues, más o menos entender la historia con puros sonidos, ¿no? Guau, 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 guau. Entonces, que una foca agarre a tu personaje favorito y... No sé, creo que también es un extremo. Si les gustó este video, suscríbanse en este momento para ver más videos de este tipo y denle click aquí que fue el video anterior. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias!